Música Hola que tal amigos nosotros somos Guerratero Show Queremos agradecerles infinitamente por el apoyo En este 2014 Y desearles una muy pero muy Feliz Navidad y prospero A todos y cada uno de ustedes en esta cinta Que decítenos los bendiga También con hilos de oro y plata Tú serás mi pinito compañero del alma Por eso no estoy solo en esta Navidad La estrella y las esferas que en mi pinito están Son recuerdos del alma siempre en mi mente van Son un cariño grande Son mi felicidad Música Que nunca olvidaré El pinito es mi hogar Motivo de añoranza Y que mantiene viva esta gran esperanza De un día regresar De regresar a casa Y pronto de lograrlo Al fin que el tiempo pasa Por eso no estoy solo en esta Navidad La estrella y las esferas que en mi pinito están Son recuerdos del alma siempre en mi mente van Son un cariño grande Son mi felicidad Música 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 Música